5 Se me viene a la mente mi sobrino cuando era niño, chiquitico estábamos en una finca y estaba saliendo a caminar con el papá, Juan Carlos el que murió estábamos en el lugar de ahí un lugar tranquilo, muy bonito muy agradable muy sencillo, pero muy agradable ¿Ustedes disfruta ese momento? gózalo y ahora con ese momento agradable ve profundo a otro momento al que te llevan los pensamientos 1 2 3 4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 22 23 23 23 23 24 25 24 26 25 Cuando Napo terminó la secundaria, quiso ingresar al ejército francés y lo recibieron en el campo de la artillería, debe ser porque los cañones son gordos y bajos, y allí Napo se fue destacando como todo un león en el arte militar, todo un león en la estrategia, y poco a poco Napo fue ganando grados y un día llegó a ser general, los subalternos lo conocían como el general Napo León, Napo perdió batallas, ningún general las gana a todas, en Waterloo lo derrotaron, pero él estaba dispuesto a ganar la guerra, y estudiando libros de historia a la humanidad, se dio cuenta de que todas las guerras se han ganado siempre en la última batalla, y un día Napo ganó la última, y un periodista entrevistándolo le dijo, general Napo, ya es de todos sabido que usted se destacó como un león en su campo, pero ¿a qué atribuye usted el éxito? le dijo dos puntos, el primero, yo aprendía de las derrotas, en ese momento el enemigo estaba demostrando que tenía mejores estrategias que yo, y lo segundo, yo pasé por mi vida recogiendo solo la buena parte de mis experiencias, llevando conmigo solo lo que le acabo de decir, la buena parte, la mala parte es peso, la mala parte es las tres basuras, ahora ya sabes por qué la humanidad lo conoce como el general francés Napo, León, Bonaparte, tu abuela Rosa me acaba de hacer acordarte lo mismo, está contando las anécdotas positivas, de lo bonito, que ella disfrutó este planeta que tiene grandes mares, altas montañas, algunas con nieve, lagos en los que nadan los patos, cascadas de agua fresca, quebradas donde se bañan los niños, cielo azul con nubes blancas, en la noche se divisa la luna, e infinidad de estrellas, qué bonito que tu abuela apreció todo eso, y les está contando historias de todo eso, todo lo que disfrutó el paso, el paseo por este planeta, cuando hay tantos, que sin ser ciegos, es como si lo fueran, no aprecian el bosque, la fauna, la variedad de climas, el viento, el mar, con sus olas, que tienen ese sonido característico, que relaja, cuantos ciegos hay, que pudieran ver, si quisieran, entonces ahora con el recuerdo tan lindo de mamá Rosa, ve profundo a otro momento, al que te lleva a la mente, 1, 2, 3, 4, 5, Recuerdos siguen todavía ligados a Liconia, a esos lugares que estás mencionando, el bosque, las cascadas, se vienen pues muchas imágenes de ese espacio, disfrútalas, gózalas, guárdalas ahí en tu corazón, la tierra de la sal, entonces disfruta esos momentos, disfruta esa niñez, siente esa reacción en todo tu cuerpo, y ahora con unos recuerdos tan lindos, ve profundo a otro momento, al que te lleva tu espíritu, puedes ir tan profundo como quieras, no hay barreras, eres espíritu, puedes ir a otra época, otra época, otro lugar, otra gente, otro tiempo, siguen recuerdos, de pronto un amigo, Carlos Duque, que cuando estábamos jóvenes, siempre veía como una expresión de, siendo muy cercano, muy afectivo, una expresión de, como de rabia o algo así, cuando me miraba, a veces sorprendía esa mirada, como, no sé, como, rabia, como, no sé, de pronto no era lo que esperaba que fuera yo, ir así como, mirando así, como con una rabia burlesca, como, no sé, no sé cómo escribirlo. Ok. Vamos a tomar un esqueleto, de esos que hay en el cementerio, que hay muchos, incluso los tiran a un patio para que estudiantes de medicina tomen para sus prácticas. Entonces, toma una de esas calaveras que hay ahí, ahora vamos a colocarle a esa calavera un par de ojos, como quieras, del color que te gusten, colócaselos. Todavía se ve muy rara esa calavera con los ojos. Ahora, fórrala en piel, cúbrela, del color que tú quieras. Para que no quede tan calva, colócale pelo, poco o abundante. Y observa cómo lo estás armando, a tu gusto. Ahora, para que no quede tan ñato, colócale una nariz. Y ahora, colócale músculos faciales, para que pueda mostrar emociones, manifestar. Ahí lo tienes ya, lo armaste. Lo puedes modificar a tu gusto. Le puedes cerrar los párpados, le puedes arrugar el entresejo, pero todo eso es mampostería, todo eso es decoración de esa calavera, de ese esqueleto que está ahí detrás. Pura decoración. Pues ahí tenemos a Carlos. Decoración. Esos ojos que tú ves como con rabia, son un par de gelatinas que es lo primero que se comen los gusanos en el cementerio. Bueno, algunos lo comen de primero, otros lo dejan como postre para el final. Entonces yo pregunto, ¿será que te vas a sentir mal? Porque un postre de gusanos simplemente se mueve hacia un lado o se mueve hacia otro. ¿Justifica? No. No justifica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, raro es que siendo tan amigo de no sé qué, por qué del sentimiento en él o de lo que yo leía en él. ¿Él ya murió? No está ahí. Ok. Pero no dicen llamos. Mira, en las mujeres hay algo muy visible que produce el cambio de emociones, de carácter en un momento dado. Se llama la regla. Y eso marca. En los hombres no es tan visible la regla. Porque depende de muchos factores más que de la hemoglobina. sencillamente Carlos a veces amanecía con la regla. Regla varonil pero es regla. ¿Todo lo perdonamos por tener la regla? Claro. Claro, perdonemos ese mal. Perdonemos por tener la regla. Y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito. Agradable, feliz, positivo. puede ser el mar. Exacto. Ah, una belleza. Mar tiene tres letras. M A R que son las iniciales de mucho amor reconforta. Y también son las iniciales de mejor amar que resentir. Entonces, coloca ese mar tan bonito ahí que en ese corazón o en esa mente. Y ahora con ese mar ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué es lo que se note? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? De pronto hace muchos años estaba con unos amigos, amiguitos, pues éramos niños, estábamos jugando y uno de ellos quiso pues poner como problema, pelear conmigo y la reacción mía no fue de pelear, incluso la opción fue cuando me tumbó, me empujó, yo no hice nada, igual él no insistió ni persistió pues en pelear, pero me sentí así como, sí, como trajo sin saber por qué y también era supuestamente un amigo, un vecino de toda la vida, éramos chiquitos, teníamos, no sé, por ahí unos 7, 8 años. Póngale 9, vamos a hacer las cuentas con 9, a 9 le tengo que restar 3, que es el tiempo que ese niño ha estado dormido en una cama porque duerme un promedio de 8 horas diarias, el tiempo dormido no lo podemos contar como tiempo de conciencia, quedan 6, a 6 le tengo que restar 2 cuando ese niño era un bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, le daban biberón, le ponían pañal y lógico, se poposeaba, quedan 4, de esos 4 tengo que restar uno que llaman de prekinder, kinder, jardín, infantil, preescolar, que igual ese niño no pueda hacer lo que quiera, para ir al baño tiene que pedir permiso, para jugar esperar a que suene la campana, quedan 3, muy bien, entonces ahora sí tenemos un niñito de 3 años de conciencia, empujando a otro niñito más o menos de la misma edad emocionar, cosas de niños, yo he visto que los cachorritos de león o de pantera en la selva también se empujan, se muerden, se corretean, se revuelcan, son cachorros, aquí tenemos un par de cachorritos humanos, 3 añitos, entonces, perdonamos ese cachorrito, claro, es que es un cachorrito, perdonémoslo, perdonémoslo, y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito para un cachorrito, puede ser aprendiendo a montar en triciclo, puede ser subir a un árbol, o así, montar bicicleta, ah, súper, entonces ahora con algo tan bonito, ve profundo a otro momento que te marcó, que te sentiste mal, ¿qué te sentiste mal? Hace poco, con mi mamá estábamos hablando y ella, ella tiene una visión de la política muy marcada hacia la derecha, pues, yo soy muy fan del expresidente Uribe, y tocando un tema que otro salió, precisamente, en ella un alegato, pues, sobre, sobre cómo le atropellaban al presidente, y un montón de cosas, y llegó a decir, a maltratar verbalmente a un sobrino, y yo me exasperé mucho, le levanté la voz, incluso llegué, como ella también se puso así, toda agresiva, y gritándome mucho, o subiendo mucho la voz, llegué también como a confrontarla, pues, a confrontarla de una forma desagradable, muy feo, incluso no me quedé, en ese momento me fui al baño, como que me descargué un poquito de la emoción que tenía, y me despedí con la excusa de irme a hacer cualquier otra cosa, ni me acuerdo, pero muy desagradable, muy desagradable leerla así, y sobre todo responderla y tratarla así. Esa es la política, por eso en política tú vas a escuchar manifestaciones en la calle, algunas simplemente gritos, en otras simplemente se ponen chalecos amarillos, en otra tiran piedras, en otra lanzan gases lagrimógenos, esas son manifestaciones de la política, por eso hay fanáticos, por eso hay líderes, por eso hay masa, por eso hay borregos, todo eso forma parte de la masa popular. Algunas personas confunden la razón con el nivel de audio, la potencia de la voz, piensen que entre más gritan, más razón tienen, pero lógicamente, ustedes y yo sabemos que eso está equivocado, ustedes y yo sabemos que eso no es así, eso lo explicaba Sócrates a Platón, pero hay personas que no han leído ni de Platón ni de Seneca, nada de eso, no saben siquiera quién eran sus filósofos griegos, no saben nada de la pintura del Renacimiento, conclusión, perdonamos a tu mamá por no saber de la pintura del Renacimiento, ella que va a saber de eso, claro, perdonémosla de una vez, perdonémosla, que va a saber ella de eso. Ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliz, agradable, por ejemplo algo bonito, una Colombia sin guerrilla, una Colombia sin violencia, un mar sin contaminación, un cielo sin humos, un cielo sin humos, ¿qué colocaste? Un parque, un parque de aguas. Ah, una maravilla, una maravilla. Entonces ahora con ese parque de aguas en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 Recuerdo de pronto momentos con unos tíos que ya murieron. pero así que hayan sido desagradables, pues en su momento, pero superados. Entonces vamos a uno de esos momentos con uno de tus amigos que ya murió, puede ser con Juan Yepes. muy agradables todos, feliciamente, muy agradables. Pues vamos a aprovechar que él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Juan tenía, porque él tenía cuerpo, pero no era cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con Juan, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, y te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas todavía. Yo te diré cuándo, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?, ¿dónde naciste?, ahora sí te pregunto, ¿pensaste las respuestas?, perfecto, así es la comunicación con Juan, salúdalo y pregúntale cómo está. No lo aguancho, ¿cómo estás?, ¿eso que pensaste la respuesta?, me dice que maguille y que viene, sea alegre. maravilloso, todo lo que estés dialogando con Juan, repítelo para que quede en el recuerdo. ¿Dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, no me responde lo descontente, está contento. Porque le preguntaste dónde, y en esa dimensión no hay dónde, en esa dimensión no hay alto, no hay ancho, no hay largo, no hay ayer, no hay mañana. Se mide diferente a como se mide en la Tierra. Le preguntaste ubicación, y allí no hay ubicación. Pregúntale qué te aconseja para el resto de tu vida que te falta, para esos 44 años. Ancho, ¿qué consejo tienes para mí, para mi vida? Viva, pase bueno. Vive y pasa bueno. Tengo muchos miedos. Juan, ¿qué le aconsejas a Guillermo con respecto a los miedos? Que me relaje. Que me relaje. Se tranquilo. Relájate. Está tranquilo. Juan, hay otro punto importante con respecto a Guillermo. La soledad. Y tú sabes que a Guillermo todavía le faltan 44 años. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? tanto que no te aísles tanto que esté tranquilo punto siguiente guillermo le tenía miedo a los esqueletos forrados en piel con tripas por dentro caque en el colon oriné en la vejiga y mocos en la nariz perdón público 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 claro está juan que tú sabes que eso es lo mismo público y esqueletos forrados en piel con tripas por dentro moco en la nariz caque en el colon es lo mismo pues resulta que guillermo le tenía miedo a eso que le aconsejas el que va a lograr más sentirme más seguro por por quién soy valórate más siéntete más seguro por ser quien eres estoy de acuerdo con juan valórate si de esqueletos vamos a hablar ninguno de ellos tienen más huesos que tú si de caca vamos a hablar si es posible que alguno tenga más caca pero usted tiene más orines si de tripar vamos a hablar puede que alguno tenga seis metros de intestino delgado pero usted tiene seis metros y medio entonces tampoco se trata de hacer esas comparaciones que él tiene espíritu si usted también es espíritu que él sabe más de botánica pero usted sabe más de química yo estoy de acuerdo con juan usted no es menos que ninguno de esos esqueletos valórese entonces entonces retiramos ese complejo que tenías o lo quieres guardar seis meses más retiremos exacto que cuento guardar eso para que ahora retiremos ese complejo complejos que se van bellos complejos viajeros complejos que se van complejos que se fueron tan tan ahora si en ese espacio coloca seguridad confianza amor a ti mismo valoración orgullo de ser quien eres y vamos al otro punto tu amigo guillermo a veces cuando estaba hablando al público se aceleraba que estaba causando eso miedo inseguridad ajá juan me puedes decir que fue lo que originó eso que lo causó en la niñez eso fue en la niñez entonces guillermo vamos allá a la niñez porque juan nos va a ayudar a retirar todo eso encuentra que estaba causando el acelere y retíralo ya no lo necesitas perdona lo que haya que perdonar perdona lo que haya que perdonar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir y aplica el bálsamo mágico sanador donde sea necesario y aplica el bálsamo mágico sanador listo une todo lo que haya que unir retira todo lo que haya que retirar ajusta lo que haya que ajustar y el universo te está poniendo un sonido como de armonía para que le rebajes como vas super maravilloso afectos con mi madre cuando pequeñas ajá entonces vamos a compensar eso dándole mucho afecto al niño abrázalo 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 en el interior para compensar ese afecto recuerda que guillermina no sabía nada de arte o pintura del renacimiento que idea iba a tener ella de eso renacimiento renacimiento en el que está en este momento guillermo está renaciendo al amor está renaciendo a la paz está renaciendo a la armonía interior eso sí es renacimiento listo listo maravilloso maravilloso ahora juan quiero que nos ayudes a encontrar qué fue lo que sucedió en cierta ocasión en un lugar de estacionamiento en el que guillermo sintió algo así como un golpe en la espalda que lo paralizó qué fue lo que causó eso no tenerlo si no ya no No sabe Ok, entonces vamos a averiguarlo Guillermo, regresa en el tiempo Ubícate allí Y observa en cámara lenta Como quien mira una película que comienza a pasar despacio Lo que sucede Y obsérvalo desde afuera Tú te puedes disociar Tú te puedes desdoblar Porque tú también eres espíritu Entonces deja el cuerpo ahí en el estacionamiento Y obsérvalo tú como desde arriba En cámara lenta ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que golpeó a Guillermo? Observa si fue alguna ave que iba volando distraída Y tropezó No, no veo, no veo No sé si, no Está quieto, estoy quieto Ahora que está quieto Ponle un poquito de movimiento Suave Lento Para llegar a ese preciso momento del golpe Y observa desde arriba No, no veo Se viene una... ...como un drago o algo así. Perfecto. Perfecto. Observa si estaba distraído y tropezó... ...con Guillermo sin darse cuenta. Es que lo estoy... ...como viendo aquí... ...como si se arrimara a mirarme. Perfecto. Maravilloso. Pregúntale... ...de qué planeta viene. ... ... ... ... Pregúntale ¿Qué te quería dar a entender? ¿Qué te quería manifestar? No, es como una luz negra, como morado Ajá, perfecto Pero ya no lo estoy viendo aquí Pregúntale, ¿qué te quería hacer daño? La respuesta llega a tu mente Sí Perfecto Pregúntale por qué Pregúntale que si en alguna otra vida Tú le hiciste daño a él Sí Perfecto, entonces está cobrando una cuenta Pregúntale, ¿qué le causaste? Rabia, odio Ajá Pregúntale, ¿qué relación tenían ustedes en esa vida? ¿Y en ese lugar? También dice pas who han pedido una carta Así que después estas las rates Tepen clips God Sonidos 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 No me dice Pregúntale que si eso fue en época reciente O hace muchos años Años Hace muchos años O sea que es una deuda vieja Sí, tiene cara de tristeza Tiene cara de tristeza O sea señal de que había afecto entre ustedes Señal de que eran como amigos Y qué curioso Me viene a la mente la imagen de Carlos Y es como si se repitiera Pero aquí es a la inversa Ahora que ya entiendes Lo perdonas Sí Entonces perdónalo por haberte dado ese empujón Ya lo entiendes Parece que tú lo hiciste primero Entonces perdónalo Pregúntale ¿Qué más relación tuvieron ustedes? Y vamos a esa vida En la que ustedes Compartieron Hay una luz amarilla Hay una luz amarilla Todo es como amarilla Hay una sombra Pero no distingo quién es Hay una sombra No distingo quién es No sé En la tierra ¿Hay algún lugar parecido a ese? La noche La noche La noche es Como era el cielo Y Y era una La luna O el destello Algo brillante Pero Es algo distinto Ustedes allí ¿Cómo se comunican? Colores O Imágenes y colores Nos comunicamos con colores E imágenes de colores El resmental no es Ustedes allí tienen emociones Alegrías Alegrías Tristezas Enojos Sí Muchos enojos Tristezas también Y los ojos ¿La forma de ustedes Es parecida a la de los terrícolas O distinta? La cara es alargada Nuestra cara Nuestra cara es alargada Y ojos Los ojos Muy Muy bonitos Ojos muy bonitos El perfil es como Como un gato El perfil es como un gato O la nariz Algo así como Sí Pero hay mucho Ese color Y penumbra Hay muchos colores Claro Como ustedes Se comunican con colores ¿Qué consejo quisieras enviarles De esa dimensión A Guillermo En la vida actual? Que aprenda ¿Qué? Que aprenda Que aprenda Que aprenda Que aprenda Que a eso vino A este planeta A aprender ¿Me puedes decir Que le estaba causando A Guillermo El dolor de cabeza? El sedentarismo El sedentarismo Maravilloso Maravilloso Porque ya sabiendo El origen La causa Lo podemos corregir Bueno hermano Me despido de ti Para que sigas Tu proceso En esa dimensión Déjame con Guillermo Juan Ya tú le puedes Colaborar a Guillermo En lo del dolor de cabeza Necesitamos Que Guillermo Vuelva a hacer deporte Que Guillermo Vuelva a caminar Por la montaña Que Guillermo Corra Que Guillermo Se mueva Que Guillermo Sude Necesitamos Devolverle la vida A ese man Juan Que consiga amigas Amigos Que socialice Que salga Como vas Hay un nudo Que no Hay un nudo Entonces Juan Vamos a encontrar Cuál es la causa De ese nudo Y si es un nudo gordiano Porque hay nudos gordianos Pues lo enflaquecemos Y lo retiramos Entonces Juan Vamos allá De ese nudo ¿Qué encontraste? Está oscuro Ah, listo Ya entendí A buen entendedor Pocas oscuridades Bastan Quiero hablar Con esa oscuridad Permítele que se exprese Que se manifieste Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco O mucho tiempo Con Guillermo Mucho Mucho ¿Qué le has causado Durante ese tiempo A Guillermo? Tristeza 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 Dolor Dolor Soledad Soledad Listo Pues con eso Ya para que Guillermo Necesita más Con eso es suficiente Y tuviste éxito Lo debemos reconocer Pero ahora yo pregunto ¿Por qué lo hacías? ¿Él te causa daño A ti en algún momento? No No Entonces ¿Por qué estás cobrando Una deuda Que no te pertenece? ¿Estás obrando mal? ¿Le pides perdón A Guillermo Por eso? No No es el culpable ¿Ah? ¿Quién es el culpable? No es el culpable Sí, pero tú le estabas Causando a Guillermo Dolor Tristeza Soledad Y tú me dices Que no tenía el motivo Para hacerlo Que no te hizo nada ¿Estás cobrando Una cuenta ajena? Me mandaron ¡Ah! Definitivamente Todavía hay espíritus Tontos Bobos ¿Cómo es que tú Siendo chispa De luz del universo Te dejas encerrar En la oscuridad? Me mandaron Como si fueras un chicle Que pueden pegar En cualquier parte No, hermano Primero Perdone usted Por ha sido tan tonto Segundo Siga su camino Hacia la luz Que usted chispa de luz Tercero Antes de irse Pídale perdón A Guillermo Por todas las veces Que lo molestó Cuarto Perdone a quien lo envió Porque el que lo envió Sí Él hizo el intento Y usted se tragó El anzuelo Y se dejó enviar Se dejó participar En esa brujería Pero el tonto fue usted Empiece por perdonarse Usted mismo ¿Se perdona? Sí Listo Perdone Perdona ¿Perdona a quien lo envió? ¿Tiró el anzuelo? ¿Usted lo tragó? Sí Listo Perdone ¿Le pides perdona a Guillermo? Sí Guillermo ¿Lo perdonas? Claro Listo Perdone Bueno hermano Ahora sí recueve Todas las energías Que tengas aquí Todas Y vete a la luz Sigue tu camino No pierdas más tiempo aquí Mientras tú te vas a la luz Yo tomo café Guillermo Ayúdalo Envuélvelo en una nube de luz Y cuando haya salido Llena todo ese espacio con luz Que quedes más iluminado que un pesebre ¿Listo? Que quede bien bien luminoso Perfecto ¿Esa pereza que antes tenías ¿La quieres conservar seis meses más O la retiras de una vez? De una vez De una vez Retira eso ¿Para qué guardarla? Retírela Pereza que se va Bella pereza viajera Pereza que se va Pereza que se fuera Tan tan Ahora Ya puedes ir a disfrutar Ese mar que tanto te gusta Allí donde se siente la brisa El canto de las gaviotas La brisa Que mueve Las hojas de las palmeras El sonido de las olas Y ahora que está allí respirando ese aire fresco Ese aire puro Te pregunto ¿Respirarías El humo Que sale por una chimenea? No, ni loco Ni loco para eso Pues bien Han inventado unas chimeneas portátiles Miniatura De bolsillo Igual que en la chimenea grande Esta pequeña también Espele humo por un extremo Igual que en la chimenea grande En esta pequeña Hay que quemar basura Para que produzca el humo Te voy a explicar Que es lo que quema Picadura de hoja de tabaco Unos campesinos Cultivan las plantas Cuando las hojas están grandes Las cortan Y van haciendo un arrume Una pila con ellas Para que se sequen al sol Y esperando que llegue alguien En un camión A llevarse eso Para la picadora Pero usted sabe Que en todas partes Hay cucarachas ¿Dónde no? Hacen el nido Entre las hojas del tabaco La cucaracha Queda en embarazo Y le sale un huevo Por la cola Para que su huevo No se confunda Con los de otras cucarachas Ella lo pega Debajo de la hoja Con un vómito Pegajoso Porque cada cucaracha Conoce su vómito Ratas Ratones También allí las hay Y hacen la ratonera Ahí En las hojas del tabaco La rata es femenina Por lo tanto Tiene el periodo Y a donde derrama Esa sangre oscura A donde mal va a ser Quien dijo que las ratas Tienen normas de urbanidad Ahí entre las hojas Queda en embarazo Le da fiebre Vómito Diarrea Y orina Y a donde orinea Caquea Y vomite a todo eso Entre las hojas Del tabaco Nacen ratoncitos Pero como la alimentación Es defectuosa Tabaco Muchos mueren Se pudren Le salen gusanos ratónicos Se les desprende la piel Se les cae el pipí ¿Y dónde queda eso? Ahí En cierto momento Llega alguien en un camión A llevarse Todo ese arrume Para la picadora Pero Lleva rato Conduciendo el camión Y tiene una energía Fisiológica Apremiante Usted me entiende Esta que se revienta Se esconde detrás Del arrume De las hojas de tabaco Oiga Esa caca Salió hasta con silbido Fétida Bueno y con qué se limpió ¿De dónde va a sacar Papel de tocador? Con lo que estás pensando Con una hoja grande De tabaco Se limpió el culo Y tiró eso al camión Con el resto de las hojas Allí en la picadora Pican todo eso Alas de cucaracha Pipí de ratoncito Caca del camionero Huevos de cucaracha Y hacen esos cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos Eso Pero no se vaya a vomitar Ya lo estoy encendiendo Eso entra por las fosas nasales Se adhiera a las paredes respiratorias Gas Gas Asqueroso Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería Gas Terminó A partir de hoy vas a disfrutar tu dinero Tu salud Tu bienestar Vas a hacer un ejemplo a partir de hoy Para muchos Hágale Usted es capaz Se acuerda de Guillermo Lo logró Ese man fue capaz Ya te empiezan todos a poner como ejemplo Por esa decisión inteligente que hoy tomaste Lo lograste Fuiste capaz Entonces siéntete muy orgulloso de eso Gas Que con solo acordarse uno de lo que eso tiene Dan ganas de vomitar Gas O se va por allá A lo profundo del pulmón Pero hoy tomaste una decisión inteligente Muy sabia Terminó esa porquería Ahora ya podrás disfrutar El aroma de las flores El sabor de las comidas Los olores del campo La no está Hasta tos le da Podrás disfrutar El aire del mar Con mucho orgullo Ahora que estás lleno de amor Ahora que has decretado tu libertad Esa porquería del cigarrillo Ahora que te sientes lleno de paz De armonía interior ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar De tu vida Para esos 44 años que te faltan? Maravilloso El alcohol Entonces retíralo también de tu vida Gas Gas Me acuerdo Cuando unas cucarachas cayeron allá A ese tanque donde guardan ese alcohol Ese licor Pobrecitas cayeron patas arriba Y cuando caen patas arriba Ahí en esa cerveza No se pueden poner patas abajo Movían las alas, las patas Pero se hundieron Y una rata que sintió ese olor y esa algarabía Se subió Y como esos tanques son tan lisos de acero Resbaló Ellas sí saben nadar ¿Pero qué? Daba vueltas, vueltas Tratando de subirse ¿Pero subirse por dónde? Eso como es de liso Se fue emborrachando con una cerveza Se hundió, se ahogó Pobrecita Pero cuando estaba ahogando Se popoció Ah, eso tenía una diarrea ahí guardada Pero afortunadamente hoy también tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería Terminó Fuera de tu vida Ahora que eres libre Feliz ¿Hay algo más que quieras cambiar? Entonces ubícate en ese paisaje de mar Que tanto te gusta Mar Mucho amor Reconforta Y mientras disfrutas ese amor Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número Vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco Uno Te sientes liviano Te sientes ligero Como una pluma Dos Sigue regresando Tres Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas Cuatro Preparado que va a despertar el más feliz de los contentos Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Y fuera el dolor que había de cabeza Ya no necesitas Fuera Preparado Cinco Despierta No hay Dios Si te paso la cigarrilla no Pues usted que el que fuma yo no Yo siquiera Afortunadamente usted también tomó esa libertad hoy Hoy decretó Que usted era libre Hasta hoy Duró ese olor de cigarrillo Gas Si ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien Tranquilo Bueno la pregunta que lo haga todos los libres A todos los que están bien A todos los que están tranquilos Si te cubro digitalmente ¿Permites compartir la experiencia? Si Bueno Entonces vamos a suspender esta grabación Estamos en Medellín, Colombia 5 de febrero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También encontrarán nuestros videos Otros distintos Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Nos veremos dentro de unos 15 días En España Donde estaremos dictando un curso De cinco días de duración En Madrid Enseñando esto De allí viajaré a Roma, Italia Posteriormente En el resto del año Iremos a Francia Dinamarca Chicago Las Vegas Ciudad de México Y otros lugares Que de momento se me escapan Pero consulten la agenda Y personas de contacto En el sitio que dije Antes Y que ya repito AurelioMegía.com Entonces me despido Desde Medellín Luego desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima